Hola, 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 muy buenas señores que tal me encontréis, espero que me encontréis estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien y estas son mis primeras impresiones con el Paper Mario, la verdad es que inmejorables con todo lo que este universo del origami en donde un rey malhechor ha conquistado por decirlo de alguna manera el reino de Paper Mario y está haciendo a todo el mundo sus secuaces muy bien es una narrativa bastante sencilla una historia bastante simple pero que sin embargo lo que es su desarrollo el tono que tiene todo el videojuego y lo que son los diálogos son maravillosísimos todo impregnado con un gran sentido del humor blanco pero también muy ocurrente y gamberrete está bastante bastante bien en ese sentido vaya a divertir muchísimo y lo primero de todo es la enorme sorpresa que me he llevado porque y esto lo han hecho muy muy bien este videojuego persigue la fórmula no de otros Paper Mario sino que persigue muy claramente la fórmula de Luigi's Mansion 3 y eso es genial que es la de la interacción con todos los elementos del escenario en donde hay una gran exploración para ver los objetos tuyos cómo interactúan con el entorno eso lo hace muy muy divertido además de que ya sabéis que a un rpg por turnos que los combates son muy originales bastante entretenido bastante divertido hace falta un poco de ingenio para ver cómo ataca a los enemigos pero como digo es un videojuego que eso más que rpg es un videojuego de aventura en el cual pues con el mazo o bien lanzando confeti al aire o bien con esto de los brazos desplegables que puede retirar cosas y tal son elementos que están muy bien con los toads de coleccionables como si fuesen la energy luna en el mario odyssey y de verdad que eso causa mucha diversión mucha adicción eso está muy bien luego esos toads rescatados nos pueden ayudar a la hora de los combates que los vamos a ver de fondo como si estuviesen como si fuese un público que no está viendo el combate y que no está animando eso es genial es un videojuego muy bien cuidado en ese sentido por el detalle aunque bueno todo lo que vosotros estáis viendo en estos momentos decir bueno esto está muy bien pero si el apartado visual es una gozada hay un videojuego que no presume precisamente de músculo gráfico ni muchísimo menos de una resolución 4k ni nada de eso pero que artísticamente genial a un videojuego muy 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 colorido eso me ha encantado pero también es interesante como no es un videojuego plano qué raro verdad tratando de ser un papel mario no es un videojuego que por ejemplo utiliza muy bien lo que es la iluminación por ejemplo una vez más recuerda a luigi mansion en ese sentido gráficamente como juega también con la iluminación que también eso tiene que ver con la jugabilidad y eso está bastante bien gráficamente bueno vosotros estáis lo estáis viendo es realmente un videojuego bello a un videojuego espléndido dijo muy bonito de jugar muy colorido en todo momento os va a maravillar sus paisajes y luego la imaginación que siempre se le echa a la hora de estos paisajes porque están mezclados entre elementos de cartón papel lo de los origami lo de cómo se pliegan los elementos así que una vez más pues muchísima imaginación audio bueno esto es una gran gran sorpresa ya sabéis en los efectos de sonido son los típicos del universo de mario siempre están a un buen nivel que te quieren causar esa nostalgia de pequeño desde cuando jugaba al super mario bro eso siempre se mantiene en esta clase de videojuegos pero lo que me ha sorprendido muchísimo en la banda sonora lo que son las melodías la música muy variada y sorprende mucho que en los combates empieza a sonar que si salsa que si rock que si una especie de traducido al universo de mario heavy metal entonces es bastante llamativo y las melodías son muy buenas son de estas melodías que se te quedan que eso es la gran falta de las melodías de hoy en día de las bandas sonoras de hoy en día que son a lo mejor hay muchas que están orquestadas y que son muy espectaculares y grandilocuentes y que sin embargo no tienen ningún carisma porque no se te quedan dice bueno vale esto melódicamente no es nada del otro mundo sin embargo en el paper mario si muy espectaculares la música muy importante en este videojuego y siempre te está metiendo caña y te invita a bailotear es sobresaliente os lo puedo decir como digo yo un videojuego con mucho mucha alma desde luego la dificultad pues le ocurre como a toda esta clase de videojuegos de mario al principio pues bueno bastante facilito la manera de la manera de tutorial vas por lo que aprendiendo todo lo que son los sistemas tanto de para interactuar con el entorno con el modo de exploración o para bueno por los combates en los combates así que luego siempre siempre ocurre en estos juegos sea el que sea de nintendo que hay sube la dificultad o sea hay un momento en el que la curva empieza a subir y que sube bastante que ha pasado por ahí y sube la dificultad así que vosotros tranquilos en ese sentido os voy a divertir muchísimo con este videojuego está perfectamente todo medido y sobre todo vaya a disfrutar mucho de lo bueno de lo que es inmiscuirse en su maravilloso universo con su lore tan extraño pero todo muy divertido todo muy gracioso en todo momento que es lo más importante este videojuego vaya a tener una sonrisa de oreja a oreja y vaya a estar pasándolo muy bien a un videojuego muy divertido así que cumple todos los elementos necesarios para convertirse en un gran juego muy divertido el tono lo que el universo una vez más lo han conseguido el diseño artístico es espectacular el diseño del escenario es espectacular audiovisualmente es una obra magnífica así que lo han conseguido puede convertirse en el mejor paper mario lo tiene muy complicado no porque ya sabéis que prácticamente el paper mario de la gamecube es casi el mejor videojuego de la gamecube es un videojuego extraordinario así que alcanzar ese nivel está muy difícil pero estas primeras impresiones que tengo de este papel mario de la nintendo switch son inmejorables es un gran gran videojuego de notable incluso de sobresaliente a un gran videojuego recomendado para todo el mundo que tuviese dudas buenísimo buenísimo así que nada es lo que opino del papel mario inmejorable la verdad me lo estoy pasando muy muy bien con este videojuego y yo creo que la gente que está viendo ya lo que son las imágenes cuando ven los gameplay y tal yo creo que pasó como con el luis y mansión atrás es que el paralelismo es total te hace dudar por el nombre dudas pero luego de que ver las imágenes y de que ver la jugabilidad dice no yo me lo pillo no así que una recomendación a todo el mundo cuán lejos va a llegar este papel mario no me cabe ninguna duda pero ninguna duda de que va a ser el papel mario con mucha diferencia más vendido de la historia seguro sea este papel mario va a vender lo que no está escrito a vender muchísimo porque a un gran videojuego porque a un gran videojuego ya sabéis la nintendo switch está ahora mismo con mucha falta de información con tal entonces la gente está un poco sedienta hambrienta de títulos de nintendo este lo van a como vamos con una gana y pero de todas maneras es que un videojuego de una enorme calidad así que no hay pérdida va a vender muchísimo ya buenísimo el videojuego en sí así que nada toda la suerte del mundo grande el papel mario de verdad me ha encantado no sé si hay algún otro elemento para eso con el paralelismo que quiero establecer con el louis y mansión trae que eso va a sorprender muchísimo tiene una calidad parecida que es sobresaliente a la del louis y mansión 3 veremos cómo se va desarrollando la aventura para ver cuál es la sensación final que tengo sobre este videojuego pero me ha encantado eso lo de buscar esa exploración esa exploración continua de ver tu herramientas cómo puedo utilizarlas con el medio eso es genial me ha recordado mucho el super mario odyssey también con lo de la energy luna pero como digo con el louis y mansión 3 porque siempre estaba atento a cada una de las habitaciones para ver cómo podía reaccionar todo lo de la habitación con todo lo que era tanto tu aspiradora como tú todo lo que fuese no y aquí con el papel mario da igual a igual está muy muy bien en ese sentido en el louis y mansión 3 todo está más concentrado en la habitación es que eran riquísimas en cuanto a elementos en este papel mario son escenarios que bueno es que como son mucho más abiertos no tienen tantos elementos pero que aún así invitan a ser explorados y está bastante divertido está muy bien y sobre todo eso el sentido del humor tan maravilloso que tiene genial está genial la traducción es genial como lo han hecho muy muy bien en este sentido los de nintendo españa lo han hecho perfecto papel mario inmejorable también quiero hablar de otro videojuego si me permitís voy a hablar del papel mario y voy a aprovechar este vídeo y de la plataforma del papel mario para hablar de un videojuego al que me he viciado que ya me lo he pasado más de 40 horas un videojuego que tiene muchísimas más horas a un videojuego de estrategia a los fire emblem que se llama brigandine fijaos vosotros qué nombre más raro vosotros brigandine eso que es pues otro día bueno eso parece un juego indie no es un videojuego de los de toda la vida de la época de 32 bits maravillosa unos videojuegos que yo pensaba que se habían perdido para siempre que esta estrategia más profunda incluso que la del fire emblem con ya en vez de tener un tablero cuadriculado es un tablero hexagonal como en los viejos tiempos acordáis de la saga panzer general pero también os sonará la saga land gris y todos estos que son que tienen esta clase de elementos no videojuegos de una adicción total divertidísimo profundísimo con una cantidad de personajes enormísima una gran historia una gran narrativa muy divertido ya sabéis pues tres héroes tres en cada combate son tres héroes que tienen a su alrededor como unas 45 monstruos criaturas según el poder que tenga vuestro héroe según una serie de circunstancias y hay que luchar entre ellos tres contra tres con vuestros respectivos monstruos y a ver quién vence en lo que es como una especie de mapa mundi de mundo de fantasía en donde hay diferentes reinos y tenemos que movernos por esos reinos conquistando y tal a modo de risk habéis jugado al risk pues así en vez de tirar los dados cada vez que hay un enfrentamiento para ver si conquista un país en el risk se tirarían los dados en este videojuego lo que hay es el combate que está yo ahora mismo vosotros observando van por turno según a qué héroe le toque poder manejar al héroe de turno y sus monstruos que le acompañan y bueno es un de verdad maravilloso videojuego muy muy elegante y como digo también las melodías son geniales porque tiene el alma de un videojuego de 32 128 bits gráficamente está bastante bien está el videojuego plagado de personajes waifus pero plagado hay muchísimas está curioso está gracioso y nada me ha encantado es lo que digo yo me he pasado 40 horas con un solo bando y este videojuego tiene seis y cada bando pues ya sabéis pues tiene unos héroes distintos unos monstruos distintos tiene todo se desarrolla la historia de manera distinta así que es muy re jugable además este videojuego totalmente recomendado a todo el mundo pero para la gente que le gusta esta clase de estrategia los fire emblem y tal porque el videojuego está en inglés en inglés y el videojuego tienes que conocer más o menos el género para saber por dónde van los tiros porque al principio os puede dar ese vértigo de decir demasiada información me estoy perdiendo pero una vez que le coge el tranquillo precisamente se agradece la complejidad que tiene este videojuego porque te da muchísima más profundidad y porque te dan muchas más variables a la hora de la diversión así que totalmente recomendado a la gente que le guste el fire emblem y a la gente que le guste la estrategia por turno con esta clase de héroe y tal totalmente recomendado el brigandine que es un videojuego de sobresaliente o sea inmejorable mejor imposible para lo que es el género a mí me ha cautivado y os lo digo empecé a jugarlo hace poquito y 40 horas que se me han pasado volando lo he disfrutado muchísimo así que nada señores vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos estos son videojuegos de la nintendo switch el brigandine maravilloso más de nicho para la gente que os guste la estrategia por turno tenéis el valquiria chronicles 4 que es genial tenéis el fire emblem por supuesto y ahora tenéis este el brigandine que es maravillosísimo y luego el paper mario el paper mario que se va a convertir en el juego más vendido de la saga precioso ultra colorido a una aventura de exploración como a mí me gusta a mí a los videojuegos que realmente implementan bien la exploración y éste lo hace se me vuelve muy 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 entretenido en ese sentido me encanta y luego pues eso lo de ir encontrando los toads y lo rescatando los hilos de lo de ese humor que tiene a un videojuego que si lo compráis tranquilo que no vaya a fallar o sea muy muy bueno os va a encantar lo del sistema de combate enseguida le vaya a pillar el truquillo y también os va a gustar bastante o sea ahí no sólo tienes que desarrollar el ingenio tienes que estar atento a cada combate ninguno se repite eso está bastante bien o sea todos tienen su manera de girar lo que son las ruedas de silla y todo eso está bastante bien bueno vosotros más o menos ya lo estáis pillando con las imágenes que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos el videojuego también de esa zelandia gratuito que también está para teléfonos móviles bueno está solo para teléfonos móviles pero bueno el videojuego de esa zelandia y lo que son videojuegos en instant gaming en formato digital totalmente recomendado porque son los mejores precios que hay instant gaming muchísimas gracias por apoyar mi canal haciendo vuestras compras que os interesan en instant gaming desde mi enlace muchas gracias y también muchísimas gracias por realizar vuestras compras de amazon de la índole que sea ya sea un sofá o una tele o lo que sea siempre que pinche yo va a salir un videojuego no el que yo haya puesto ahí tal pero podéis realizar desde mi enlace cualquier otra compra buscar cualquier otra cosa que estaría apoyando mi canal así que muchísimas gracias de corazón por utilizar mi enlace para hacer también las compras de amazon muchas gracias a todos que lo paséis muy bien con los videojuegos ya iré analizando esta clase de videojuego pero eso las primeras impresiones inmejorables del papel mario me ha sorprendido mucho para bien por la riqueza de su exploración y porque me estoy divirtiendo muchísimo realizando la que lo paséis muy bien con los videojuegos a luego a luego a luego y